Uno no sabe lo que tiene ¡Abran paso! ¡Abran paso! Viene arrollando con calidad, elegancia, belleza y categoría ¡Izabella! La bella del folclor ¡Tenía que ser peruana! Con la bendición del señor de Muruguay ¡Icu Producciones! Mañana cuando me vaya no vayas a andar llorando Al recordar mi cariño que no supiste valor Mañana cuando esté muy lejos no vayas a andar sufriendo Al no encontrar un consuelo en brazos de otro cariño Tal vez de ti me acuerde Quizá por ti yo sufra Pero cantando, bailando Te olvidaré, te olvidaré Tomando mi cervecita Tu falso amor Olvidaré Mira lo que vas a perder Mañana cuando me vaya Por no saber valorar mi amor Llorarás Llorarás Sufrirás Pero ya tu amor No lo tendrás Levanta Levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Si eres peruano Aplaude a Isabella Música Para mi gente de Cajna Moquegua Arequipa Música Mañana cuando me vaya no vayas a andar llorando Al recordar mi cariño que no supiste valor Música Mañana cuando esté muy lejos No vayas a andar sufriendo Música Al no encontrar un consuelo En brazos de otro cariño Tal vez de ti me acuerde Quizá por ti yo sufra Pero cantando, bailando Te olvidaré, te olvidaré Tomando mi cervecita Tu falso amor Olvidaré Música Tal vez mañana tu te arrepientas Pero será muy tarde Todo el amor que pude darte Ya no será para ti Tal vez mañana tu te arrepientas Pero será muy tarde Todo el amor que pude darte Ya no será para ti Música Y ahora Isabella Quiero verte bailar Gozar Zapatear Levanta tu pocherita Gózalo 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 Y como baila Mi gente linda de Huancayo Música Así, 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 así Así, así, así ¡Huepa, huepa! Para mis amigos de Puno Juliaca, Juliaca Música 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 Música